El Zacareto Cuando ha corrido el tejano Les pone presión y fuerza Recuerdo de dos añeros Corrió en San Antonio, Texas Fui preso allá en el retoma Después en el Cia Park Traía sentado el cuido De Rigo antes de jugar Gano bastante dinero En ese traque dejas En el paso de tres años También en el San Lampar Les aventó a buenos cuajos La tierra venían atrás En Odessa y Forestat Don Mechadas también corrió Abiertas y parejeras Muy buena feria ganó Algunas fueron muy fáciles En muy pocas patayos Don Eduardo y Compa René Un aguajolota de Mariquipa Oiga De la cuadranda sola En la cuadranda sola Fue Pedro En Arapa Jopar En Arapa Jopar En Arapa Jopar El Stake Dash for Spear Entraron buenos caballos Entraron buenos caballos Pa' que les voy a decir Los nombres de unos famosos Ligeros Venían ahí Descanzas Entró una yegua Morita estaba ligera La cávila Que era el nombre Toma